FUSA TV FUSA GASUGÁ Todos los viernes por FUSA TV Nuestra ciudad en imágenes Enviadas por los televidentes Participe enviando paisajes Fotografías antiguas Y las flores de la ciudad jardín A través de nuestra página de Facebook FUSA TV FUSA GASUGÁ Las mejores imágenes Se publicarán en videoclips del canal Nuestra ciudad en imágenes Amanecer desde el barrio Santander Fotografías enviadas por Paola Albaracín Amanecer en Chinauta Fotografías enviadas por Dagoberto Morales Flores de FUSA GASUGÁ Fotografías enviadas por Carlos Alonso Vega Rodríguez FUSA GASUGÁ En el pasado. Fotografía enviada por Lady Joana Penago. Todos los viernes estaremos publicando sus fotografías en esta sección, porque Fusa TV es tu canal, nuestro canal, tu ciudad, nuestra ciudad. ¿Qué son las caries y qué consecuencias traen no tratarlas a tiempo? La respuesta desde Diseño Dental Fusa en este viernes de Salud Oral. La caries es una enfermedad infectocontagiosa, la cual se da no de persona a persona, no se transmite de persona a persona, pero sí de diente a diente. Si tenemos un solo diente afectado con caries, existe una gran posibilidad de que los demás sean infectados y de esa forma se nos va a diseminar y pasamos de tener una sola estructura dentaria a tener varias. Por eso hay que siempre hacer un control en odontología, para que nos revisen, se den cuenta el odontólogo cuántas caries puedes tener, cuántas resinas están desadaptadas. Esas amalgamas que están totalmente viejitas, que tienen más de 5 o 6 años, son altamente productoras de caries. Entonces, siempre hay que tener en cuenta todo eso. ¿Por qué nos dan caries? Bueno, la caries da por diferentes factores, pero podemos hablar de dos. Uno, cuando tenemos las restauraciones desadaptadas por malos hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos? Cuando comemos alimentos demasiado duros, ellos hacen que la resina o la amalgama se desprendan. Por medio de entre ellas se nos van a meter las bacterias y empiezan a producir la caries. Dos, cuando no tenemos un correcto cepillado y no removemos adecuadamente la placa bacteriana. Esta placa bacteriana se descompone y comienza a degradar el diente, produciéndonos la caries. Por eso es muy importante siempre asistir a odontología para que nos revisen y nos digan qué tenemos que hacer. Doctor, ¿qué pasa si uno no trata a tiempo una caries? Muy importante esa pregunta, Luisa. Cuando uno no se trata adecuadamente una caries, comenzamos con un dolorcito leve, que son las sensibilidades. No le damos mucha importancia, luego aparece un dolorcito más recurrente, más recurrente hasta que llegamos a un dolor intenso. Cuando ya tenemos ese dolor intenso es porque ya el nervio está afectado y ya pasamos de tener una caries pequeña a tener que hacer un tratamiento de conductos. Entonces pasamos de algo muy sencillo a algo más complejo. Por eso es la importancia, repito constantemente, la importancia de asistir a consulta para que nos revisen y nos demos cuenta en qué estado están nuestros dientes, que se encuentren totalmente sanos y no estén afectados por caries. Bueno, doctor, para que las personas se hagan su valoración y conozcan la promoción que está haciendo diseño en Talfusa durante este mes, invitémoslos a las instalaciones. Claro que sí, no olviden que estamos ubicados en el centro comercial Scorial Center, en el local 201. Te puedes comunicar con nosotros al 320-470-8926 o al 886-4186. Solicita tu cita de valoración donde te vamos a indicar cómo debe ser el tratamiento para remover todas estas caries que tenemos y poder hacer efectivas nuestras promociones y descuentos especiales que estamos haciendo durante el mes de octubre. Vamos hasta el 31, hasta el próximo fin de semana con descuentos especiales como lo hemos llamado Loco Descuentos. Entonces puedes acercarte, solicitar tu cita de valoración y no olvides que dice tu sonrisa de ti.